A la clase del día de hoy, sí, pero antes de empezar, como es nuestra primera horita que vamos a trabajar del día de hoy, nos vamos a quitar un poquito la pereza, como siempre lo hacemos, entonces vamos con nuestras manitos, ponga las manitos del frente, estire, estire sus manitos hacia adelante, vamos. ¡No pereza! Se coja, por favor, se coge, usted ya sabe, se coge, da la vuelta a la manito, da la vuelta, y nos vamos hacia arriba, hacia arriba para estirarnos y quitarnos un poquito el sueño, vaya, 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 eso, lo más que pueda. Estírese, estírese lo más que pueda, por favor, eso, muy bien, baje, suéltese, afloje un poquito, vamos, otra vezita, ahí vamos, otra vez, cójase, por favor, las manitos hacia adelante, eso, enganche sus manitos, de la vuelta, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos, no se vaya a soltar, y nos movemos, izquierda, derecha, muévase, gire, eso, gire, 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 para que se le ponga eso, y nos vamos un poquito hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, para que se me vaya la pereza que tengo hoy, hacia adelante, hacia adelante, eso, suéltese, afloje, 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 ahora mueva su cabecita, mueva su cabecita, muévala, muévala, gírela, gírela un poquito, gírela, eso, muy bien, mis pequeños, listo, ahora sí, me acomodo, me siento bien, sí, y vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, sí, el día de hoy vamos a hablar un poquito, una regla ortográfica muy importante, sí, hoy vamos a hablar del uso de la H, sí, hoy vamos a hablar dos reglas básicas del uso de la H, entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿quién me dice una palabra con H? Levantando la manito, y yo le doy el permiso que active su micrófono, ya, muy bien, vamos, Michelle. Hielo. No se les, ya, muy bien, Michelle, vamos, otro, Kenji. Hielo. Hola, muy bien, Brianna. Hielo. Hielo, excelente, muy bien, Agustín. Huevo. Ya, muy bien, Emilia Paredes. Humano. Ya, muy bien, Emilia Morales. Helado. Helado, muy bien, Taimi. Pacía. Ya, muy bien, Sisa. Hábita. Ya, Hábita, Alexander. Hilo. Ya, muy bien, Keila. Hermana. Ya, muy bien. Antes de seguir, mi Mati Soto, no sé qué te pasó, que no me puedes activar tu cámara, y mi Jonathan también, por favor, y activen sus cámaras. Eso, muy bien, gracias, mi Jonathan. Me falta mi Kerli Molina, Esteban Rivera, y eso, Mati Soto. Listo, listo, mis amores, activen ya sus cámaras. Listo, gracias, guaguas. Vamos a seguir, Scarlett. Hiena. Ya, muy bien. Kerli Castillo. Kerli huele. Ya, muy bien. Gracias, mi Scarlett. Vamos, Kerli Molina. Kerli Castillo, perdón. Habitación. Ya, muy bien. Y nos piden, eh, Melania Costa. Vamos. Hacha. Ya, muy bien. Entonces, mire que tenemos una gran variedad de palabras con H, ¿no es cierto? Entonces, hoy nuestro trabajo va a estar encaminado a esto. Entonces, le voy a poner compartir la pantalla, por favor. Eh, no me copia nada todavía. Primero vamos a leer un poquito las reglas. Vamos a leer un poquito acerca de los ejemplos que tenemos. y despuesito yo les doy el espacio para que vayamos copiando y vayamos haciendo el trabajo que tenemos el día de hoy, ¿sí? Entonces, le voy a poner compartir la pantalla. Eso, ahí. Me levanta solo la manito. Si usted ya puede mirar mi pantalla, por favor. Me levanta la manito. Eso, muy bien. Gracias. No me vaya a copiar nada todavía, ¿sí? Primero vamos a leer un poquito, ¿sí? Déjenme ponerlas aquí. Listo, vamos a seguir. Dice hoy exclusivamente el uso de la H. Me ayuda, por favor, Melanie, leyendo, ¿qué nos dice? Las palabras que comienzan con el diptongo we-i-e. Listo, mire, nosotros ya trabajamos lo que era un diptongo, ¿no es cierto? Nosotros ya sabemos y ya conocemos que un diptongo van dos vocales juntas en una misma sílaba. Ya vimos las combinaciones que tenía, pero en el día de hoy exclusivamente, mire, vamos a hablar de una regla ortográfica del uso de la H que nos dice que cuando tenemos el diptongo we y el diptongo ye, ¿sí? Donde tenemos una vocal cerrada y una vocal abierta, ¿sí? Forma un diptongo, pero también esas palabras se escriben con H, ¿no es cierto? Se escriben con H. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto? Entonces, yo le voy a ir pidiendo uno a uno que me vaya leyendo cada uno de los ejemplos. Vamos primero con los que, con el diptongo dice que empieza con we. Entonces, vamos, por favor, le voy a ir pidiendo que me ayude. Keila, ¿qué primera palabra dice que tenemos aquí? Hueso. Hueso, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos este diptongo we, sabemos que empieza con H, esta palabra. Muy bien. Isaac, siguiente palabra. Hierba. Acá, acá, no. Estamos con el diptongo we primero, de este lado. No nos vamos a la segunda, mi vida. Huele. La segunda, leíste la tercera. Espérenme un ratito, ya se pasó. Espérenme un ratito, por favor, ¿ya? Listo. La segunda, Isaac. Hueco. Hueco. Muy bien, gracias, Isaac. Génesis. La tercera palabra. Mi génesis. Huele. Huele. Muy bien, gracias. La cuarta palabra, Kenji. Huerón. Huevo. Huevo. Huevo, muy bien. Cisa, la siguiente. Huerta. Huerta. Mire cuántas palabras tenemos. Alexander. La siguiente. Activa tu micrófono, Alexander. Huella. Huella. Muy bien. Agustín. Agustín, la última palabra de este diptongo. Vamos. Activa tu micrófono. Huelga. 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 Muy bien. Entonces, mire. Todas estas palabras, aparte de tener diptongo, sabemos que se van a escribir con H. Muy bien. Ahora nos vamos a la siguiente regla que tenemos el día de hoy con G. Entonces, vamos, por favor, mi ayuda, Jonathan. ¿Qué ejemplos tenemos acá? El primero. Yena. Yena. No es cierto. Sabemos que este diptongo va a empezar con H. Muy bien. Mati Soto. Hiedra. Hiedra. Muy bien. ¿Me ayuda, Kerli Castillo? Active. Saida, actívenme su cámara, mi Saida. Hierro. Hierro. Muy bien, Kerli Molina. La siguiente. Hierba. Hierba. Muy bien. Esteban Rivera. La siguiente. Hielo. Hielo. Muy bien. Saida. La siguiente. Puedes activar tu audio. Tú sabes tener problemas con tu audio. No, no se ven. No, solo me sale que Lourdes ha empezado la fusión de compartir pantallas y no me sale. Ya, mi vida. Entonces, tienes que volverte a conectar. Ya te voy a tratar porque estás, no te puedes ver mi pantalla. Ya le voy a ver mi Saida. Listo. Taimi. La siguiente. Después de hielo. ¿Qué nos sigue, Taimi? Hierba. Hierba. Muy bien. Sí. Hierba. Y vamos con Briana. La última. Hiedra. Hierba. ¿No es cierto? Entonces, mire. Listo. Gracias, mi Briana. Entonces, mire. Me voy a salir un ratito del compartir pantalla para ver si a mi Saida ahí le vuelve al momento de volverle a poner. Entonces, mire. Hoy vamos a hablar de estos dos dictongos básicos, ¿sí? Del güe y del ye. Que cuando una palabra empieza con estos dictongos, obviamente van a escribirse con h, ¿sí? Entonces, ahora sí. Va a sacar, por favor, su cuadernito de lengua. Saque su cuadernito. Tenga listo su cuadernito de lengua. ¿Sí? Eso. Saque su cuadernito de lengua. Vale, voy a volver a poner compartir la pantalla a ver si ya mi Saida puede un poquito mirar. Si no, debe ser tu internet, mi amor. Listo. Entonces, mire. Vamos a poner como título con su esferito de color rojo. Con su esferito de color rojo. ¿Ya? Va a poner como título uso de la H, ¿sí? En el centro. En forma normal. No lo va a hacer en forma libretita porque tenemos el cuaderno de cuatro líneas. Lo va a hacer en forma normal, ¿sí? Va a poner uso de la H en su cuadernito. Eso. Yo ya le voy mirando acá como usted está trabajando. Uso de la H. Eso. Muy bien. Cuando usted ya tenga, solo me levanta la manito. No me activa su micrófono, sino simplemente me levanta su manito nada más. ¿Ya? Eso. Muy bien. Ya me levanta mi timing. Muy bien. Para yo saber que ya podemos continuar y seguir trabajando juntos. Muy bien. Mi Scarlett. Emily. Sisa. ¿Ya? Listo. Muy bien. Ya la mayoría estamos con el título. Entonces, ahora va a poner, hágale un cuadrito, una nubecita, como la sabíamos trabajar en la escuela. ¿Sí? Hágale una nubecita con algún color bonito, como lo sabía hacer usted en la escuelita. Ahora hágalo también acá. Vamos. Haga la nubecita. Hágale la nubecita. Muy bien. Bienvenida, Paula. Actívele su cámara, por favor, mi Paula, que recién te integras. Eso. Muy bien. Y active su cámara, Zahid. Ya. Ahí puedes ver el compartir pantalla, Zahid. Sí, profe. Listo, mi vida. Ya. Entonces, solamente vamos a esperar, mi Paula, que se esté incorporando. Que, por favor, nos prenda su cámara, mi Paula. Listo. Entonces, ponemos el título, ¿no es cierto? Con el esferito rojo, uso de la H. Y le hacemos la nubecita. ¿Sí? Luego vamos con nuestro esferito azul. Nuestro esferito azul y vamos a poner las palabras que comienzan. Vamos a poner, por favor. Las palabras que comienzan con el dictongo, we, ie. Y, ponga, por favor, las palabras que comienzan con el dictongo, we, ie. Ya. Eso lo vamos a poner con esferito de azul. Eso. Muy bien. Con el esferito azul. Ya. Eso lo vamos a ir poniendo con nuestro esferito azul. Y recordamos, entonces, cuando usted escuche estas palabras, usted escucha que tiene un dictongo que tiene we y ie, usted ya sabe automáticamente que esa palabra se va a escribir con h. ¿Sí? Entonces, ponemos las palabras que comienzan con el dictongo we y ie. ¿Sí? Ya sabemos que en este momento esas dos palabras, ¿sí? Se escriben con h, ¿sí? Vamos a escribirlas con h. Entonces, aquí quiero que me escuchen. Le hace nuevamente la nubecita. Usted le hace el conector, ¿sí? Y ponemos la palabra ejemplos con rojo, ¿sí? Usted de acá no lo tengo yo puesto, pero usted lo va a poner con rojo la palabra ejemplos. ¿Qué, profesora? Dime, mi vida, te escucho. ¿Hay que hacer como está en la pantalla? Sí, 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 pero en vez de hacer cuadritos, usted hace las nubecitas, ¿sí? Gracias. Listo, mi vida. Entonces, vamos a poner aquí la palabra en el centro ejemplos. Sí, ponemos ejemplos. Y aquí quiero que me escuche. Entonces, usted va a poner, le saquen un bracito como tenemos aquí de la palabra ejemplos. Le pone el diptongo güe. Y aquí tenemos dos, cuatro, seis, siete palabras. Pero usted solamente me va a copiar tres ejemplos. De los siete que tengo aquí, usted me copia solamente tres ejemplos. Puedo escribir, escuche. Dime, mi Emilia. ¿Cuál quiere ejemplos de estos? Sí, mi vida, eso voy. En forma normal estamos, mi Agustín, active su cámara, mi vida, por favor. Ya sabe que no me puede estar con la cámara. Sí, se acabó, no me confunda con los otros estudiantes. Ay, perdón, Isaac. No, sino que le estaba pidiendo a Agustín que me active su cámara nada más. Dime, Isaac. Mi Isaac, hay que copiar, sí. Puede poner, escuche usted, tres ejemplos. Pero puede poner los que tenemos aquí o usted, si usted conoce otros ejemplos que tengan el diptongo güe, usted lo puede poner también. Sí, pero vamos a copiar solamente tres ejemplos. Vamos a poner el día de hoy, ¿ya? Tres ejemplos. Entonces, con el diptongo güe, tenemos aquí algunos, ¿no es cierto? Tenemos hueso, hueco, huele, huevo, huerta, huella y huelga. Entonces, mire, usted va a copiar tres ejemplos y vamos reforzando un poquito también lo que era el diptongo, ¿sí? Entonces, usted ve que al momento de separar en sílabas de estas palabras, este diptongo no se separa, ¿sí? Porque usted sabe que el diptongo no la separamos, ¿no es cierto? Entonces, al momento de separar hueso, pronunciamos en dos sílabas, hue-so. Las vocales siempre van a estar juntas, ¿sí? Entonces, mire cómo vamos reforzando de pasito lo que ya habíamos trabajado, ¿ya? Entonces, copiamos solamente tres ejemplos, ¿sí? Tres ejemplos nada más. Eso, muy bien. Y así mismo ponemos el otro bracito con el otro diptongo que tenemos, el diptongo ye. Y de igual manera, solamente vamos a copiar tres ejemplos o usted puede pensar en tres palabras que tengan este diptongo, ¿sí? Si usted conoce otra palabra, pues de igual manera usted la pone en estos ejemplos, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, llena, hiedra, hierro, hierba, hielo, ¿sí? Ahora, lo mismo que con el otro diptongo. Como son diptongos y están juntos, ¿sí? No se separa al momento que usted haga esta separación, ¿sí? Las vocales siempre van a estar juntas, ¿sí? ¿Ya? Muy bien. Aquí quiero hacerle caer en cuenta, aquí tenemos dos palabritas, ¿sí? Tenemos hierba con V y hierba con B, ¿sí? Pero hay que tomar en cuenta que la una es de hervir, ¿sí? Y la otra es de hierba del césped, ¿ya? Porque de pronto se vaya a confundir nada más, ¿sí? Muy bien. Me va levantando la manito, ¿sí? Me va levantando la manito quien ya terminó de hacer. Recuerde que solamente vamos a hacer tres ejemplos, ¿ya? Tres ejemplos básicos nada más. Y me levanta la manito quien ya va terminando de hacer, ¿sí? Eso, muy bien. Por ahí ya miro cómo están terminando de trabajar. Recuerde que solamente anotamos tres ejemplos nada más, ¿sí? Y de ahí vamos a continuar. Eso, muy bien. Ya miro por acá. Ya, muy bien. Ya me empiezan a levantar la manito. Muy bien, Kenji. Eso, recuerde que solo usted me levanta la manito nada más, ¿sí? Sí, eso, muy bien. Váyame levantando la manito para yo saber que usted ya terminó, ¿sí? Eso, vamos. Muy bien. Eso. Entonces, recuerde, solamente anotamos tres ejemplos de cada uno, ¿sí? No anotamos más. Eso. Muy bien. ¿Alguien más que ya haya terminado, por favor? Ya, eso. Muy bien. Ya, eso. Muy bien. Emily también ya terminó. Me parece que ya terminó. Muy bien. Alexander ya me levanta también la manito. Eso, muy bien. Keila también ya está con su manito arriba. Eso. Muy bien. Eso. Ya tengo por acá dos amiguitos más que ya terminaron. Listo. Vamos con el resto también, por favor, terminando. Muy bien, Sisa. Muy bien, Michelle. Muy bien. Vamos ya con el resto, por favor. Eso. Muy bien. Ya, mi Said. Vamos. Vamos terminando para poder seguir avanzando. Eso. Muy bien. Los que ya terminaron. Les vamos a dar un minutito. Scarlett también ya me levanta la manito. Les vamos a dar un minutito, ya. Vamos. Un minutito para ir terminando ya. Solamente ponemos tres ejemplos de cada uno. Eso. Muy bien. No, mi vida. No, mi Kerlin. Los dibujitos solamente es para que usted vaya viendo. No me tope la pantalla, mi Kerlin. Eso. Parece que se le aplastó nada más. Muy bien. Listo. Los dibujitos no vamos a dibujar por el momento, ya. Listo. Vamos, por favor. Alguien que no termine, por favor. Alguien que me indique que no termine, por favor. Recuerde que solamente pedimos que sean tres ejemplos. Ya. Alguien que no haya terminado, sino para yo poder cambiar y seguir, por favor. Ya. Listo. Parece que ya todos estamos hasta ahí, ¿no es cierto? Listo. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Vamos a continuar. Ahora hemos visto un poquito esto de los dos dictongos. Pero también hay que entender que hay otras palabras que empiezan con H. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de otras palabritas que empiezan con H. No me copien nada. Solamente yo le voy a poner la presentación. Y dice, otras palabras que se escriben con H. Entonces, tenemos algunos ejemplos. Mire, acá tenemos algunos ejemplos de otras palabras que también podemos escribir con H. Entonces, ayúdeme, por favor, Melanie. ¿Qué primera palabra dice que también escribimos con H? No tiene dictongo, pero se escriben con H. Dígame. ¡Hormiga! ¡Hormiga! Muy bien. ¡Hormiga! Y si es que yo esto le avanzo un poquito y le digo, Kerli Molina, fórmeme una oración con la palabra hormiga. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Un hormiga está caminando. Muy bien, Kerli. Gracias. Un hormiga está caminando. Excelente, Kerli. Gracias. Vamos con la siguiente palabra que tenemos acá. Algo que nos encanta a todos, ¿no es cierto? Emily Morales, ¿qué palabrita tenemos? La siguiente acá, la de acá al ladito. ¿Puedes mirar la pantalla? Helado. Helado, ¿no es cierto? ¿A quién no le encanta el helado? Levanta la mano al que le gusta el helado. Ay, sí, no es cierto, nos encanta. A mí también me encanta el helado, ¿verdad? Es muy rico. A ver, Sisa, ayúdame con una oración con helado. ¿Cómo sería? Yo estoy comiendo helado. Ya, yo estoy comiendo helado, ¿no es cierto? ¿A quién no le gustaría en estos momentos estar con un helado, no es cierto? Pero ya hemos de tener la oportunidad. Muy bien, ayúdeme por favor, Agustín, la siguiente palabra. Higo. Higo. ¿Sí conocen ustedes el higo? ¿A quién le gusta el higo? ¿Se han probado? No, a mí no me gusta, pero yo sí conozco. Ya, no es cierto. Saben hacer un dulce muy rico, ¿no es cierto? Y saben comer con pan, con queso, ¿verdad? A mí sí me gusta, pero yo nunca lo he visto. Ya, bueno, es una fruta muy pequeñita, ¿no es cierto? Una chiquita, pero es muy rica al momento que lo prepara. Muy bien. Entonces, ayúdeme, André, una oración con higo. ¿Cómo sería una oración con higo, André? Yo como higo. Muy bien, él come higo. ¿Y si te gusta? ¿Así has probado, André? Sí, no lo he visto. Ya, muy bien, André, gracias. Listo, vamos a la siguiente palabra, ayúdeme, por favor. Génesis, ¿qué palabra tenemos que dice que se escribe también con h? Hoja. Hoja, muy bien, ayúdeme una oración con hoja. A ver, ¿quién no? A ver, ayúdeme. Keila, una oración con hoja, ¿cómo sería? Esa hoja es verde. Ya, muy bien, esa hoja es verde. Muy bien. Matisoto, ayúdeme leyendo la siguiente palabra. Esta de acá, la siguiente. Active su micrófono, mi Matisoto. ¿Puede activar su micrófono, mi vida? Hilo. Hilo, muy bien, gracias. Emilia, dígame una oración con hilo, ¿cómo sería? Yo oración con el hilo. Ya, muy bien. Y vamos a la siguiente y a la última palabra que tenemos acá. Paula, ¿puedes activar tu micrófono, mi Paula? Ya, profe. Ya, léale la última palabra que tenemos, mi Paula. Helicóptero. Helicóptero, muy bien. Ayúdeme. Esteban Rivera, ¿cómo sería una oración con helicóptero? Un helicóptero, helicóptero vuela muy alto. Muy bien, un helicóptero vuela muy alto. Muy bien. Entonces, mire, también tenemos otras palabritas que empiezan, ¿sí? Y se escriben con h, ¿no es cierto? Se escriben con h. Entonces, ¿qué va a hacer usted en este momento en su cuaderno? Ahora sí me voy a salir a compartir la pantallita. Y usted en este momento en su cuaderno va a pensar en tres palabras diferentes que se escriban con h. Y las escribe ahí abajito de su cuaderno y yo ya le pregunto. Vamos, tres palabritas que empiecen con h. Escríbalas, escríbalas y yo ya les pregunto. Primero le miro que usted escriba. Simplemente que empiecen y se escriban con h. Vamos, tres palabritas diferentes de las que acabamos de ver. Vamos. Yo le miro en su pantallita y ya le pregunto. Ya le voy preguntando a algunos. ¿Con i, con... No, con cualquiera, con que se escriban con h. Vamos a pensar tres palabritas que se escriban con h. ¿Quién me quería decir algo? Yo. A ver, dígame Cisa. El profe tiene el micrófono apagado. Ya, dígame Cisa. El profe, o sea, ¿solo le escribimos las tres palabras con h o hacemos una oración? No, solo escriba ahorita. Solamente escriba las tres palabritas con h. Ya no hacemos la oración en el cuadernito. Solo escriba. Listo, le voy a mirar y voy preguntando ya porque ya vamos casi finalizando nuestra clase. Entonces, vamos ya cerrando con la actividad de usted. Muy bien. Taimi ya la tiene. Taimi, ¿qué palabra escribió Taimi? Activa tu micrófono, mi Taimi. Eso, ahí. Huevo. Ya, muy bien. Gracias, mi Taimi. Brianna, ¿qué palabrita escribió Brianna? Piedra. Ya, muy bien. Por acá, Scarlett. A ver, hacer y hallar. Ya, muy bien. Kenji. Todo se llamaba, se le apagó el micrófono. ¿Y qué tiene tu falta? U-I-I-I-A. Ya, muy bien. Mi Genesis, de pronto es tu micrófono, mi vida. Es de pronto tu audio, mi amor, ¿sí? Listo. Vamos con Keila. Jugo. Jugo, muy bien. Kerli Castillo. Hospital. Ya, muy bien. Dana. Humano. Muy bien, gracias. Michelle. Ada. Ada, muy bien. Alexander. Lígado. Ya, muy bien. Emily Morales nos está levantando la manito. ¿No? Listo. Ya vamos por acá. André. Echo. Ya, no. Esa, ya vamos. Revisemos bien con qué palabritas son con H. Vamos revisando bien. Muy bien. Jonathan. Jonathan. Historia. Ya, muy bien. Historia. Muy bien. Listo. Entonces, a ver, Melanie, también nos tiene levantado la manito a mi Melanie. A ver. Habitación. Ya, muy bien. Sí, Sam. Habito. Ya, muy bien. Y termino con Michelle. Michelle. Ambulcesa. Muy bien. Entonces, mire, hoy hemos trabajado, ya, a ver, Isaac, a ver, quería decir Isaac. Yo, yo, Agustín. Ah, perdón, Agustín. A ver, dígalo, Agustín, antes de... No, no la puedo escuchar con la otra vez. Ya, mi vida, ya vamos a ver que revise su audio, mi vida, ya. Agustín. Tengo, ojalá, tengo ochata, ojalá, y herradura. Ya, muy bien. Listo. Entonces, mire, hoy hemos trabajado este uso de la H. Hemos visto sobre dos diptongos básicos, ¿sí? Las reglas de los diptongos ya las conocemos. Entonces, nos dice que cuando empieza con W y con Y, escribimos con H. Y también hay otras palabras que se escriben con H, como las que usted acabó de decir. Listo, guaguas. Hoy no tiene ninguna otra actividad. No me tiene que mandar nada, ¿sí? Ya en la siguiente clase continuamos trabajando sobre el uso de la H. Y les quiero felicitar por el trabajo que hemos hecho, por la participación que hace. Y le vamos a dar la palabra a Fredicito antes de despedirnos, ¿sí? Vamos a escuchar, por favor. Bueno, muchas gracias. Muchos días. Felicitarles por ese comportamiento tan hermoso que han tenido. La colaboración con Lourdesita, pues, el manejo muy adecuado de la clase. Se las felicita y ojalá continuemos así hasta culminar el año, ¿sí? Pues, de pronto, la niña Gabriela se encuentra allí. Creo que tenía dificultad con el audio. Ya. Y damos la palabra un minutito nada más. Sí. Buenos días, niños. Buenos días, licenciada. Muchas gracias por permitirme ser parte de su clase. Les felicito porque tienen un buen comportamiento. Son unos lindos niños. Y les mando muchos saludos. Gracias. Listo. Muchas gracias, Gabriela, por ser parte de esta clase. Bienvenida. Sabemos que estás en tus prácticas. Y, bueno, muy pronto ya estarás tú también ejerciendo esta hermosa profesión. Bienvenida, Gabriela. Y gracias también, Fredicito, por acompañarnos. Gracias, mis amores. Entonces, nos vemos de aquí la próxima clase. Que tenemos el día miércoles. Que tengan un bonito día. Que Diosito les bendiga. Ustedes saben que igual les quiero mucho. Y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.